Las bullas del día, las bullas del día aquí, no son sobrosos, tienen que seguir, tienen que seguir a Néstor Flow, Néstor Flow 56 en la fanpage de Facebook, Néstor Flow, papá tarima, ponlo también una quinita cuando tú subas las informaciones ya, ahí, arroba, ponlo ahí, arroba, señores, el show de siempre, espectáculo público contra la plebería de los urbanos, Bueno, Joseph Baez, presidente de la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía, advirtió que están buscando la forma para buscar la manera de tumbar los contenidos plebes de YouTube mientras se reforma la ley que da base legal a la institución, Baez hizo referencia a lo que ocurrió con la canción Desacato Escolar, ay Dios mío, de la intérprete de música urbana, Eso del año pasado Toquicha, señalando que el país no se puede dar ese tipo de video ni tampoco de dar imagen a nivel internacional de que los dominicanos son vulgares, sin embargo, el influencer Santiago Matías advirtió que esa iniciativa es inconstitucional y que lo someterá a la justicia, señores. Bueno, para mí que es un papel para sonar el Santiago Matías porque en realidad, en realidad, en realidad, el que limpien las letras, no tan solo de los urbanos, sino de cualquier música, yo creo que eso es correcto porque lo que nos ha dañado a nosotros a nivel internacional es que sale lo malo, además, de nosotros. Claro, claro, claro. Las cosas buenas tiene el dominicano, y que además es que estos tres ratreros cogen todos los números del mundo con mala música, y de una vez dicen, ese dominicano, ahí pagamos Santiago y yo que lo que oímos es... La Leodán. ¿Eh? A José José y ese tipo de cosas. Claro, no, 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 ¿sabes lo que es? Yo no entiendo, eso a mí ni me... ¿Sabes qué le va a pasar a ese que está tratando de limpiar la letra? Una canción de José José que dice, pero no duda, que puedan con los urbanos... No, es que no, no han podido nunca. Ahora, hay que dársela al alfa en ese tema. El alfa tiene un tiempo diciendo que para estar internacional, hay que limpiar la letra porque hay gente que no te consume. Porque aquí hay palabras que son netamente dominicanas, que tú la dices y te siguen en el coro, pero tú la cantas en otro país y te dicen, ¿qué diablo tú estás hablando? Claro. Hay que limpiar la música. Pero es que esa muchacha, esa toquicha, aquí todos los locos quieren pegar, mira a Cherry, ¿tú entiendes? Quieren pegar todos los loceteados. El Cherry salió hasta de Nuna, Bona Vega. Claro, de Nuna, y en Panti, qué sé yo qué, poniéndose... Esa muchacha, la toquicha, ella sí que es media loca. Yo no sigo ese tipo de personas, ¿tú entiendes? De artista, intérprete. Intérprete, vamos a llamar, intérprete de la música. No es un artista, esa palabra está mal. Está mal, está mal porque artista es el que... Es demasiado grande para él. El que hace un arte, usted no puede, una ratería donde hay niños que siguen ese. Pero yo la bailo como quiera de esa canta colar. Porque va a llegar a lo que pasa. Estamos viviendo un tiempo de pandemia. Un saludo a Nayeli Hernández que está ahí. Una amiga, saluda a una amiga. Un saludo, eh. A Nayeli Hernández que está ahí. ¿Cómo pasa el WhatsApp? ¿Cómo? ¿Tan rápido? Mira, Neto. ¿Cómo es casada? Eso ya no importa mucho en este tiempo. Mira, Neto Flo, a veces nosotros somos los mismos culpables. Porque, por ejemplo, mire, en medio de esta pandemia, mucha gente dice que por el coro, por lo contagioso, por el ritmo que tiene, nos dejamos llevar y le hacemos coro a ese tipo de basura musical que está haciendo. ¿Y por qué no dicen coro a la mía para salir de esta pobreza sin mascarilla? No te quedes, eh. Porque yo tenía que haber sido dicho ahí. Maygara salió en Brasile. Si usted te lo ha dicho, pone una mujer sacando cero. No, no, Maygara había salido en Brasile y en Panty, Maygara, vea pegado. ¿Cómo no fue por el fight de manejo? Porque te vieron metido en la calle. No, en todos los lados. No, no, sonamos en todos los lados. En todos los lados, a Pedro Macorita, a uno con la papá. Tenía que haber sido San Antonio en medio de la música, tenía que salir con un tabaco y tenía que salir con una loca. Eso es lo que se paga aquí, eso es lo que se pega. Eso es lo que la mayoría de la juventud, no toda la juventud, la mayoría, eso, lo toquilla, eso. Tenemos un problema que debe caminar desde el Estado de comenzar a promover lo positivo de este país. Porque el problema es que una cosa negativa tiene tanto sonido que tú terminas creyéndote la vaina que es verdad, que es eso, lo que es la República Dominicana. Somos 10 millones de habitantes y dos de haitianos. Claro. O sea, somos 12. Que estamos en otra cosa que no es lo que los de emboceros de aquí quieren hacer. Pero aquí va ese gente que hace música bonitísima. Un muchacho. No, 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 Ajadaki ya tenía su repertorio. Lo que pasa también es que hay que entender. No, Ajadaki va en el parque ahora mismo y se llena. Pero oye, hay que entender algo porque no todo es malo. No todo es malo, todo tiene una época. Claro, una época. Y todo tiene un momento. Por ejemplo, cuando usted quiere estar con su pareja en un momento íntimo, o un momento en la noche, romántico, pues más vaina que sea usted no va a poner la alfa, ni va a poner a... No, no, que no tiene su tiempo. No, no tiene su tiempo. Todo tiene su lugar y su momento ahora. El momento está con los urbanos. ¿Qué te va a hacer con nosotros? Y el Estado... Dime tú. ...comenzar a limpiar a esos muchachos y obligarlos a que... Es que como quiera, es que no, es que YouTube tiene que limpiar. No es el Estado, porque el emisor no suena. ¿Usted sabía que YouTube de Estados Unidos no es el mismo YouTube de aquí? No, porque no tiene diferente público. Porque está diferente. En Netflix usted tiene aquí en Dominicana. No es en Netflix de Estados Unidos. No, porque cada quien tiene su... Cada país tiene su regla y su formación. Claro, tú no ves que te ponen tendencias. Tendencias en Tai Lado, tendencias en Tai Lado. Usted sabe que China no te usa casi ninguna de esas plataformas de aquí. Tienen su propio Internet, su propia plataforma. Claro, es así. Pero tú sabes lo que pasa. Hasta que esas plataformas no corrijan eso, lamentablemente, porque no le interesa sonar en la emisora, en el canal de televisión. Dime tú. Mira, YouTube... El único programa que se ve... ...de censura ti video por sangre, por violencia, por qué sé yo qué, por qué sé yo qué, por qué sé yo qué, por qué sé yo lo otro. Hay que poner una serie de palabras y de formaciones en YouTube para la República Dominicana que cuando suba algo con ese estilo, automáticamente se ha tumbado y glasulara esa cuenta. Porque ahora mismo, mira, ahora mismo ellos no están haciendo fiestas. ¿De dónde es que están sacando el dinero? Son los cuartos del streaming. Ah, del streaming. Entonces el streaming que tienen que corregir. ¡Gracias!